¿Qué es la coalición europea de acción por la vivienda? Son muy activas, se reúnen siempre con un montón de grupos de todos los países de Europa y, bueno, en concreto con nosotras, pues ya hace un par de años que hemos estado yendo a Lisboa, ellas han venido también y es verdad que con otros grupos europeos también hemos coincidido, hemos debatido, hemos cerrado, pero en el caso de la vida tenemos una relación muy especial, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, porque nos estamos observando constantemente lo que hacen ellas allí y lo que hacemos nosotros aquí y, bueno, tomando ideas, preguntando nuevas dudas, debatiendo cuestiones, entonces, bueno, es una relación que espero que dure por muchos años y que aprendamos mucho las unas de las otras. En concreto, Habita, bueno, nació en torno a 2012, ¿no? Y llevan trabajando todo este tiempo con problemas de Lisboa relacionados con la gentrificación, el impacto del turismo, la dificultad de acceder a la vivienda para los colectivos, bueno, más marginados de la sociedad, más apartados de la sociedad. Y, bueno, y en todo este tiempo, pues han aprendido a, bueno, a luchar con las instituciones, a defender casos muy duros y a pelear para que la gente pueda permanecer en barrios que, como sabéis, en Lisboa pasa lo mismo que en muchas ciudades europeas, en la que el turismo está arrasando y está destrozando los barrios. La última vez que estuvimos en Lisboa nos hicieron un tour que hacen que se llama la Centrifica Tour, que está muy guay porque yo recuerdo que nos daban unas pegatinas que decían, tu turismo, mis desahucios o algo así, entonces las teníamos que ir pegando cada vez que había un apartamento turístico, porque allí tienen una placa, las teníamos que ir pegando y ellas nos explicaban, pues, la historia del barrio, cómo el barrio se había ido desalojando y demás. Entonces creo que tenemos mucho que aprender de ellas también en cuanto a acción contra este turismo que nos está quitando vivienda al final. Bueno, yo quería agradecer mucho por la invitación y Oleguer, no sé dónde está, por la idea de la revolución de abril y las ocupaciones, porque en la realidad ha sido una gran experiencia para nosotras, porque tampoco conocemos mucho de esa experiencia. Y pienso que eso va a quedarse claro también por qué en contexto político, porque no sabemos mucho de las ocupaciones, entonces muchas gracias porque seguro que después de esto también estamos más preparadas para prácticamente y también teóricamente para ocupar en Portugal. Y cuando empecé a hacer este trabajo lo que me quedaba claro era que yo tampoco conocía muy bien los antecedentes de la habitación ante la dictadura y que para mí ha sido importante hacer este trayecto, y entonces voy rápidamente hablar un poco del contexto histórico antes de la dictadura y, por tanto, en el siglo XIX, los trabajadores textiles y de las conserveras se mueven junto de las ciudades donde hay industria y ahí empiezan a ocupar palacios abandonados, patios y algunas casas y ahí también luego las personas ya vivían en casas sobrelotadas y una cosa que ha sido muy rara en todo esto es que hay algunas preocupaciones y después de la charla de la charla de que esto es más fuerte todavía, todo ese sentimiento de que esto es muy cíclico y que estamos siempre pasando por cosas muy similares. Y que hay personas del siglo XIX que tenían una gran preocupación con las condiciones de habitación del barrio, sobre todo la sobrelotación, no porque estaban muy preocupadas con la dignidad o la indignidad de las cazas pero porque podían ser focos de epidemia y bueno, que es lo que está pasando ahora mismo en Portugal, que los barrios están con casas sobrelotadas y son focos de epidemia y eso no es porque estamos preocupados con las poblaciones ahí, es porque es un riesgo para toda la otra población de clases altas bueno, lo resto bueno, en la primera república que para nosotros va de 1910 hasta 1926 cuando hay el golpe de la dictadura fascista se empiezan a criar algunos derechos de habitación y a dificultar los desalojos por ejemplo se obliga a los propietarios a alquilar las cazas vacías y se empiezan una congelación de los alquileres y se impone un pago mensual de la renta del alquiler porque hasta ahí era como trimestral semestral y bueno eso ahora sería muy complicado en altura más después después con la guerra entre 14 y 38 hay una mayor flexibilización de todas las políticas de de alquiler y después en 17 se sale una ley donde los inquilinos donde los propietarios no podían desalanzar los inquilinos solo porque no lo querían tener ahí porque eso era fácil así que no me quiero que te vas en 22 el permitido duradamiento de los alquileres finalmente que termina la congelada pero los desalojos siguen con grandes dificultades para los propietarios pero hay una manifestación de la confederación sindical de los trabajadores contra los propietarios era eso el slogan y en respuesta a eso surge una nueva ley para congelar de nuevo los alquileres y en 24 se crea la primera bueno la asociación de inquilinos de Lisboa que una gran asociación y que ha adquirido bueno que tiene un papel importante sobre todo durante la dictadura de las posturas más radicales de institucionales o políticas bueno tenemos la dictadura entre 26 y 74 y luego en 28 dos años después así implementar alquileres con renda libre y desalojos inmediatos que no era necesario un proceso judicial y lo gobernador había pensado unos pobresitos de los inquilinos que no tenían dinero para pagar lo el aumento del alquiler y iría a dar un subsidio gubernamental pero se olvidaron y entonces esa situación y la actividad por ejemplo de urbanización y de construcción pasa a tener no los nuevos trabajadores urbanos que vienen para trabajar y las industrias pero si las clases listas como medias bueno no puedo entrar en ese debate de nuevo de las clases medias pero hay un cambio en la urbanización después en 43 hay una cosa que mire como curiosa que en 43 el estado nuevo el fascismo hace una consideración de alquiler y eso es lo que pasa aquí porque no quería una estabilidad sobre todo en las áreas suburbanas y no quería problemas con los empresarios porque después donde van a dos van a incidir los salarios se dice salario los salarios más altos entonces como a mí es decir como claro esto está siempre los adquileres están siempre aquí como una una moneda de troca política y bueno y una arma en 48 hay una regulación opresiva que sigue probablemente con algunas alteraciones no busqué mucho sobre eso pero una regulación de cómo se vive dentro de cada barrio y bueno sobre todo preceptos morales ¿no? y y al mismo tiempo se permite el aumento de las rendas en 48 y la asociación que los inquilinos que vos hablaba consiguió que los áquiles se mantiesen congelados en Lisboa y Puerto y los ajedores y bueno y si y sin desarrollos porque hizo también en esas dos áreas ha sido una gran victoria por ejemplo la regulación opresiva tenía cosas como si tú eres un hombre no casado no puedes recibir una mujer en casa en tu lugar que no puedes colgar tu boca en cualquier lugar tienes sitios propios que no puedes tener gatos en casa cosas así muy de la vida cotidiana muy precisa en los años 60 claro que hubo mucha gente que inmigró ilegalmente ¿no? y para afuera y también la guerra pero al mismo tiempo había la misma un proceso de crecimiento urbano y todo ese proceso de llegada a las ansiedades con la industria de zona permanece y ninguna ni estado ni propiedad privada consiguieron responder al problema de la habitación y solo había dos opciones una alquilar una casa o una cama en pisos sobrelutados o construir o alquilar una barraca clandestina a autoconstrucciones y que eso que vaya a ser nuestro escenario de Lisboa por muchos años en los años 70 pues muy cerca de la revolución Portugal tenía como 8.6 millones y en un censo se descubrió que 35.000 familias vivían en barracas o autoconstrucciones 68.000 en habitaciones que eran solo partes de casa 600.000 en viviendas sobrelutadas y más de 2.5 millones vivían sin condiciones ninguna de sanidad 50% no tenía agua 40% no tenía bueno estoy en un pero instalaciones sanitarias 56% no tenía electricidad esto es años 70 y el sector privado construía la 91% de la propiedad que era construida y eso no era ni mitad de lo que sería en ese ensayo y había como 3.000 viviendas vacías esperando como una fecha cumulativa o así como momentos ciertos para abrir y por eso muchas veces teníamos como barrios autoconstruidos y mismo lado como vecinos barrios nuevos que no podían ser utilizados si se ha colocado el desalojo administrativo y podía tener cosas como la oposición a la orden social que existía y bueno las otras cosas que han dicho como presentes morales morales del regulamiento ¿Tú te preocupes? ¿Es el de la de la de la de la de la y como tengo doenza de los pulmones hice la barraca para no vivir aquí con no suceder a mi hija ¿Tú te trapo? No ¿Tú te se arranja? ¿Face no balde de 35 ¿Neste livello estamos a ver? ¿Sí ¿Vai a ter? ¿Aquí y por quizá para estas horas del colegio hermano ¿Bastante perto? Sí ¿Tú te tal vez no tanto ¿Aquí a posse ¿Há hortas? ¿Havia una horta donde hay árvores de frutos porque estaba a lugar y dejó de vir para aquí tenía quente arrendada poniendo escudos y cultivaba ¿Aquí verón hay mal cheiro? Sí muy mal cheiro no se puede ni por cheiro y los bichos ¿Y en inverno hay agua que corren por aquí toda ¿Aquí en quinta do convento en Vieiras ¿Has o recado de escola? Sí ¿Has una señora que morrió y una vecina que fue madre y que estuvo en hospital de Santa María ¿Cuántas personas vivem consigo? Yo vivo en cuatro dos hijos y él mi marido y yo ¿Ten retratos? No señora ¿Entonces como es que se hace? Tenemos un balde y en el balde tenemos las necesidades y muchas veces porque tengo una cólica crónica y de manera que sufro mucho los intestinos y cualquier cosa que como me hace mal y tengo que andar constantemente de vuelta del balde y entonces ya me te han batido a la puerta a las vecinas como hoy una vecina bateó a la puerta y yo estaba en el balde y para esta persona entrar y tengo que tirar el balde de la janela de mi cuarto para que solo entrar y no ver el cheiro que tengo en casa y de manera que es a noche o durante el día cuando veo que no está aquí nadie aquí es cuando voy a despejar el balde a las terras cuando el calor aperta cuando el calor aperta tengo que venir a ser pero hay personas que están aquí así oito una persona que tengo vergüenza de ir despejar el balde cuando está gente esquece que no este a nadie que es para ir despejar la janela escondido el balde por el quintal una parte del quintal que tengo y quiero decir que es una cosa muy mal no tenemos botes no tenemos una casa de baño donde podemos tomar baño que solo no olvidaba la vamos de la cintura para arriba y después de la cintura para abajo es una cosa que no tenemos esgotos no tenemos estas cosas ninguna pero la única cosa que tengo mejor regalía es tener luz y bueno es una descripción muy aprofundada de como se vivía como las personas tenían que hacer una horta no sé de donde ellos descargar los productos de esgoto esgotos no a cantarilla que no tenían alcantarilla y bueno están viendo por eso las reivindicaciones que se crearon con el 25 de abril han sido muy conectados con esta realidad que se vivía y que en algunos casos se continuó viviendo no de misma forma y bueno el 25 de abril lo que pasó es que la gente no había la gente como los intelectuales los partidos que insistían no sabían muy bien cuál era el estado de la habitación no había estudios muy intensivos y para entender lo que había y ahí en contra después de la evolución y por eso todo todo es claro que las bajacas eran visibles pero las personas de los partidarios por ejemplo no había ahí tanto y por eso había ha sido una sorpresa que ninguna nadie estaba preparado para para luchar institucionalmente tampoco y por eso ha sido muy importante todo el movimiento popular que se creó de base que ya está tenemos la evolución y eso es lo que queremos esto es lo que necesitamos ahora y no es para dos meses es ahora porque todos los días tenemos que vivir así y por eso las las reivindicaciones así primeras eran hacer frente a este regulamiento opresivo que vos hablaba de la vida privada y exigir más acceso a la casa no tiene más que tener acceso a toda la casa todo el piso y sin aumento de alquiler casas decentes con todas las condiciones sanitarias y salubridad servicios para los niños esta es una eficiencia de las mujeres de guarderías ocio para niños transportes sanidad y escuela servicios de otros tipos de servicios ahí cerca ocio general deportivo cultural y bueno y después por ejemplo lo caso de las personas que vivían en baracas y bueno en barrios autoconstruidos se negaban a salir de su lugar que no querían como mudar cambiar completamente para un otro lugar porque ahí que teníamos su comunidad su alrededor entonces a 30 de abril por esos 5 días después en un puerto los habitantes del barrio se reúnen pronto para exigir el fin de las regulaciones y exigir y poder vivir en libertad y aquí se conecta también alguna clase media que también no quería eso que también quería no tener esta opresión constante y se crearon las primeras comisiones moradores y después de esta en toda la ciudad de Oporto se crearon más y después los habitantes de muy cerca un tiempo los habitantes de los barrios calestinos de Lisboa también se organizaron y pediendo no solo casas dignas pero ocupando las casas públicas vacías las primeras casas a ser ocupadas eran las que vos decían que estaban muy cerca de los barrios autoconstruidos y vacías y entonces ocupaban entonces en las primeras dos semanas del proceso revolucionario nuestro verano caliente se ocuparon más de dos mil casas entre Lisboa Setúbal y Puerto así dos semanas y ya está y eso la maravilla de las personas lo quería era como no voy a esperar que venga una ley que me diga que yo puedo que yo estoy harto de esperar pacíficamente y pacientemente que me van a dar esa casa que es mía entonces empezó por ahí por eso muchas veces la acción de las misiones moradores era una acción muy directa y vamos a solucionar por ejemplo tenías un muro que era para que no se vea que atrás del muro hay barracas y alto no construidos entonces vamos a hablar abajo a veces también cuando había procesos de negociación decías como hacías un plazo y decías es para estar solucionando ahí en ese plazo y después cuando por ejemplo la solución solamente pasaba por instituciones afuera muchas veces también las comisiones moradores ian ahí e interrumpió el proceso y eso por ejemplo pasó en los ayuntamientos cuando estaban decidiendo por donde van las casas las mujeres y hoy si no 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 es que no no tienen ningún sentido y lo que lo que la comisión de moradores quiere eso 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 entonces ha sido siempre una cosa de negociación pero sobre todo lo que siento es una cosa de no vamos a esperar y vamos a solucionar eso juntos pero no vamos a esperar y y bueno y las lo proceso de de formación de una comisión de moradores para mí es muy bonito porque estamos hablando de personas que se quedaron en el fascismo durante un montón y que no tenían ninguna experiencia asociativa y que luego vienen a la revolución y se llenan de esperanza y empiezan a hacer todo por sus propias manos y a partir a comisiones apartidarias y sin ninguna dirección y todo muy muy difícil al inicio pero con muchas ganas y por eso se convocaban reuniones en el vicinato después ha sido una lista de todos los problemas y todas las cosas que querían cambiar y después se decidía lo que hacer en estos cambios y era nominada una comisión que quería dar seguimiento bueno en dos años entre entre 74 y 76 entre 15.000 a 20.000 casas fueron ocupadas bueno más o menos estas las contras y por eso es muy raro que para nosotras tampoco es una realidad que se abre y que Ana me decía el otro día que en su barrio descubrió personas que ocuparon en esta altura y viven ahí siguen viviendo ahí y bueno una de las cosas que era que era muy importante y que ha sido importante es que al contrario del fascismo y que todas las luchas eran así como luchas que intentabas de ocultar y intentar ganar cosas pero ocultar un poco las victorias aquí se empezó a hablar de las victorias de llegar a otros barrios de intentar de hacer procesos más colectivos todavía y y hablar de eso en las fábricas y bueno y con comunicados y entonces en estas conexiones entre barrios se crían algunas comisiones en Porto luego en junio de 74 con 33 comisiones de moradores de barrios se cría una primera comisión de comisión del norte y en enero de 75 una otra en Lisboa de 18 comisiones y bueno la influencia de los partidos ha llegado solamente después con y se crearon y se empezó a hablar de las ocupaciones también con las comisiones revolucionarias y autónomas de residentes y ocupantes Cramo y comités de lucha de ocupantes y pobres Clombo y por ejemplo en Porto han ganado algunas victorias es un caso concreto se consiguió la abolición de las regulaciones fascistas se suspendió los desalojos judiciales y administrativos en Porto y a lo redores el ministro de la habitación admitió una particularidad del Porto entonces ha dado más dinero para un programa que era el servicio de apoyo ambulatorio local que era para ayudar a las propias personas a construir las suas casas mejor y después en mayo en 17 de mayo de 75 hubo una manifestación y porque las personas en el Porto se quejaron que el ayuntamiento estaba bloqueado prácticamente los avances entonces el COPCON que era una figura militar distituió el ayuntamiento y que se creó un otro figura con el control de la comisión de moradores fueron aprobadas las expropiaciones y las demoliciones de casas que estaban en condiciones han sido prohibidas para más de estas cosas de vivienda si abrieron como parques infantiles de grupos de teatro bibliotecas alfabetización se daban a clases de esperanto todo eso cabines telefónicas se abrieron como electricidad los jardines de infancia por ejemplo para las creencias con disabilidad fueron creadas por las comisiones de moradores ahí en casas ocupadas y por ejemplo en el mundo rural la reforma agraria expropió más de un millón de hectáreas en esa altura y bueno y lo que pienso que es interesante también para pensar hoy es que las personas que estaban en la línea del frente de las de las ocupaciones eran sobre todo las personas de las casas de las casas sobrevirtadas por lo que decía antes que los otros tampoco querían salir de su lugar pero también porque es más sencillo de conocer la ciudad eran personas que estaban más conectadas con la ciudad y sabían qué casas también ocupar y y sobre todo las mujeres el papel de las mujeres porque para nosotras este es un tema que está muy cerca que las mujeres que nos llegan a Habitat que ocupan son sobre todo mujeres solas con sus hijos y ahí durante ese tiempo han sido las mujeres en la línea de frente porque sufrieron todos los días lo que era lo que estas tías hablaban que no tener sanidad y que tener que arreglar todo sin condiciones y tener había una mujer que decía yo no quiero un lujo yo solo quiero poder decir a mi marido que no tiene que dar un paseo para mi hija se desnudar entonces es como una presión constante de arreglar todo en una casa que no da para arreglar que tener 10 personas en una habitación donde comes donde dormes y donde cocinas y bueno y eso es un poco lo que he sido que me hace lembrar nuestro contexto ahora y sobre todo las mujeres eran más decididas porque todo es mejor que la que la bajaca por eso bueno yo voy construir y voy solucionar la otra casa pero bajaca no y y por ejemplo lo modo de actuación que pienso que también lo mismo y eso es muy me me deja contenta porque sí que nosotros no hablamos mucho en los activismos en los partidos y así de lo que pasa de las ocupaciones pero lo patrimonio de experiencia sigue perdurando de de las personas y por ejemplo las mujeres hoy y en la altura se conectaban se hablaban abrió las casas y ahí con sus hijos los maridos se quedaban en la otra casa para no llamar a tesoros vecinos y después sí que cambiaron todos y bueno eso hay un conjunto de ediciones que estamos como mirando por ejemplo las comisiones moradores cuando un inquilino cuando el propietario no quería recibir el dinero del inquilino hacían un depósito en el banco público y bueno que ya está que tú no lo recibiste pero ya está una cuenta con lo que es justo y que yo te estoy pagando y esto está pasando ahora en un otro contexto en Portugal y yo pregunté a Ana pero tú sabías que eso se hacía antes y no es como pronto que este ingenio de la gente ¿no? bueno claro que sí ha habido muchas dificultades en la ocupación del enfrentamiento de los propietarios violento con milicias los desplazos por la policía mismo durante el proceso revolucionario y después la hostilidad de los vecinos y bueno que por la noche era muy agresivo y eso también ha sido una cosa que llevó a ocupaciones colectivas que se protegían mucho más que cuando las personas iban a trabajar hacían piquetes y que se quedaban ahí a la noche la misma cosa y la mayoría de las ocupaciones solas han tenido muy menos suceso que las ocupaciones colectivas sin que hubiera claro no bueno entonces ahora porque hoy no sabemos de las ocupaciones bueno este es todo no hablar de todos los gobiernos profesores ¿no? la respuesta institucional ha sido muy fuerte desde luego y los discursos hermónicos sobre ocupaciones ha sido siempre muy fuerte entonces teníamos como los militares justo dos semanas después diciendo que sí señor que las otras eran válidas pero en futuro no podía haber más ocupaciones 14 de mayo de 74 los militares estaban contra porque decían cosas como sí que no tenemos casa pero no podemos entrar en cuestiones pseudo revolucionarias como ocupaciones pseudo revolucionarias los partidos tenían los gobiernos profesores tenían como una cosa muy muy instable porque teníamos los socialistas los comunistas todo un equilibrio muy difícil entonces básicamente lo que pasaba es que las ocupaciones eran un tema muy caliente y que ninguno quería tocar y por ejemplo los partidos comunistas defendían que eso no podía ser no podía pasar defender las ocupaciones por la propiedad de pequeños propietarios y que entonces estamos todo de nuevo y porque no estábamos en esta etapa de revolución de enfrentar los pequeños propietarios y por eso que necesitábamos de estas pequeños propietarios para la revolución entonces no podíamos antagonizar ahí bueno que suena un poco ¿no? y bueno no, no ya está pero cuase bueno que les puede ayudar un montón de cosas pero en la realidad en la constitución de república lo que está escrito se habla de propiedad privada lo mismo los debates que han sido tenidos se habla de propiedad privada y raramente se habla de comisiones moradores y raramente se habla de ocupaciones y de expropiación y bueno que esto no se queda en el texto súper revolucional de la constitución y luego han impuesto en 70 y bueno en 25 de novembro por tanto en 75 impusieron penas de prisión para la ocupación dos años y en 77 se reforzaron eso con multas para las comisiones moradores por eso toda esta contestación de esta respuesta institucional de discursiva punitiva y legal legal ha sido siempre una cosa que se quedó y bueno tengo otro vídeo pero por ejemplo personas que ocuparon hoy en otro vídeo si tenemos tiempo después lo muestro hablan de las ocupaciones de un lugar muy comprometido pero dice si puede ser que nosotros no debíamos haber hecho eso como fomos radicales de más o que casi como un sentimiento de culpa de no habíamos hecho eso que es raro no hace sentido estaban como luchando por una cosa que era su derecho y bueno hoy continuamos y seguimos con mucha gente que está ocupando en portugal que las partidas políticos institucional no lo habla de eso es como no se habla sí muy ocupó como ocultado y que tenemos yo pienso que para nosotras también es importante revitalizar toda esta discusión porque todo se centra en la propiedad privada mismo el proceso revolucionario y bueno es eso que tenemos que dejar abajo que no se no se no se no se que no se se no se Y era la Comisión de Moradores, pero esa Comisión de Moradores organizó-se y apareció el proceso de sal, empezamos a organizar. Entretanto, organizamos y fuimos fundadores del Belo Horizonte de interconexiones. Que era interconexiones, e interconexiones eran todos los bairros, por ejemplo, el Regal Novo, la Calçada, todos los bairros de sal que había aquí en Lisboa, organizamos y teníamos reuniones al principio de 15 días, fue comercialmente, para encontrar cuál era la plataforma de lucha para las cosas que habían dado. Y fue dito, fue creado, por ejemplo, había necesidad de crear un nuevo partido, por lo mismo que los hermanos estaban a asocienso a Moradores. Y eso fue creado, fue creada la Comisión de Moradores. Anteriormente a eso, en esa altura también hubo una gran manifestación, una gran manifestación, que era la Casa de Chimbaracas. Y a partir de ahí ya no hubiera, 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 ya no hubiera. Las pusieron en detencións, no, y después como... pues dio sudo al 25 de abril, y ellas fueron entonces... La compra ativa es que fueron asaltadas casas para meternos a las personas ahí dentro. los moradores después fueron encaminados para las opciones que la cooperativa hizo a la altura en este caso aún no era cooperativa, eran los socios ya no estaba formada cooperativa, pienso yo, pienso que fue formada después que hicieron los elementos en varias zonas, entradas entre campos, en las avenidas novas no sé, pero si hicieron para allá, fue la mayor zona de la construcción para entre campos y los hotéis de las avenidas novas en varios puntos de la ciudad ocupábamos las casas porque no había respuesta la Cámara no tenía casas para descubrir y entonces a una altura, puedo decir, no obstáculo fomos a un grupo, un grupo organizado que era al A y ellos deramos apoyo a las opciones, a nivel militar pudiéramos implementar, a saber si hubo un problema y a esa altura ganó su límido de fuerza y se calabas se calabas, se calabas, se calabas se calabas se calabas se calabas, se calabas se calabas había necesidad de hacer y se calabas se calabas, algunas malas pronto, se calabas se calabas después de la continua y así que comenzó a ser construido fue cuidar aquellas personas de la para casa se calabas inclusive por llegar por algunas personas que que eran los rodadores aquí de la zona que eran más antiguas y otras y otros beneficiaron beneficiaron de la agencia y que tipo y ahí leí ese proceso y puedo decirles que todos los grupos que tienen casas siempre que tuvieron al caso nada no quiero un principio de Estado entonces acá, solo apanhei gracias pero el proceso de Estado era un era un servicio ambulatorio de autoconstrucción local entonces ian para el terreno arquitectos pero también ingenieros y tal y tal todo lo que era necesario para ayudar a autoconstruir y eso es y te puedo dar cosas más direccionados sobre eso porque en la realidad es muy es de los conflictos más interesantes de cómo se construye y lo que la gente quiere que está demandando en el local y lo que los otros que están ahí con su conocimiento técnico y que tienen que hacer aunque la gente quiere pero a veces con dificultad y eso es es un proceso de crecimiento y lo Cisar Vieira que es un gran arquitecto conocido en Portugal estaba muy envolvido en el proceso de Estado y me decía que la arquitectura tenía que ser una arquitectura para el pueblo y bueno aunque hay otras experiencias ahora con islas guías que son pequeños bairros en un puerto diferente seguro pero de lo mismo de adaptar la arquitectura o local y por ejemplo de las cosas que tienen sobre el sal que los técnicos llegaban ahí y decían bueno lo mejor por costos por sanidad todo lo que es necesitar es un predio grande y bueno que vamos todos a un gran complejo y la gente decía no no pero venga una casa con un terraza o con un jardín y ellos se quedaban enfadados sabes como no lo que tiene que ser y que las negociaciones de esas cosas y pues así que a mí me encanta este tipo de procesos de hay muchos de de la investigación de los técnicos de que su conocimiento técnico tiene que ser utilizado para lo que el pueblo necesita y que no te sino eso en la academia cuando te están enseñando la profesión y bueno sobre bueno se me olvidar de cosas y si rita o ana quieren bueno puede ser bueno sobre las leyes entonces tenemos 25 de abril y a 14 de mayo la junta de salvación nacional que eran los militares que estaban antes del primero gobierno provisorio dos días antes de desaparecer crearon esta ley que decía ah 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 que muy selvaje la ocupación y que no se puede pasar más claro que siguió pasando sobre todo después llegaron o los retornados por eso todo el movimiento de ocupación tuve que continuar aquí en primer momento hablo a a la nación ah hubo cuatro niños que fueron para la calle el desarrollo de casas ocupadas casas públicas porque después la la empresa que gestiona las casas públicas no se da casa entonces bueno que estaba ahí que pudiéramos hablar de eso todo se quita presentar alguna cosa sobre el proceso pero ese proceso es muy duro porque las personas van para ocupación cuando no va nada más porque es muy duroso físicamente tiene que construir todo físicamente psicológicamente pero en la realidad lo que cambió para las personas que estaban ahí que estaban en comienzos de moradores y que después ahora lo miran de forma diferente hay un cambio de paradigma que que ha sido para todos los portugueses y que bueno que después de pues de del 25 de noviembre las cosas cambiaron y fueron cambiando y y que ya no estabas colectivamente construir algo y que empezara a individualizar también la gente y eso también te tira la fuerza y si tampoco tienes lugares de memoria y medios de acordar lo que fue las experiencias que empezas a creer lo que otros te dicen y que te olvidas lo que tu propio pasas y lo que tu propio estás en conflictos ¿no? y que es la historia es eso y bueno sobre Puerto hay desalojos ahora hay una una tía que una gran movilización popular una tía que ha sido desalojada por los niños del puerto y que ha conseguido después una resolución del ayuntamiento y en el centro del puerto esto el centro del puerto está siendo muy rápido y también tres casas en el centro de Lisboa pero muchas veces están como emparedadas ¿ya? otras veces no pero es un proceso que en el centro de esta ciudad que es más difícil sobre todo si estás todo tiene que seguir el movimiento y que no sé bueno como estáis ahora si quieres responder yo yo quería decir que en Porto Lisboa también en Porto más que finito está lo que pasa es que ha habido una enorme cantidad de contratos de alquiler que no fueron aprobados porque en Portugal lo que los propietarios están haciendo no es propiamente no es tanto aumentar el alquiler mas es encerrar los contratos para vender hasta la pandemia era así para vender entonces que tiraron mucha gente entonces mucha gente se quedó para vender para inversión extranjera mas ocupar ahora hay muchas ocupaciones mas es de propiedad pública la mayoría de ocupaciones que trabajamos y que hacemos una lucha que conseguen tener muchas victorias también es cuando la propiedad pública ocupada que estaba vacía no es que tenemos mucha tenemos 2% de vivienda pública y mismo así hay mucha que está vacía entonces muchas mujeres ocupan y organizamos cosas con esas mujeres mas ocupar propiedad privada es muy más complicado muy muy reprimido y ahora tenemos un desagoso muy grande en tiempo de pandemia en que los desagos estaban suspensos por la pandemia y hubo un desagoso muy fuerte de una ocupación que se hace durante la pandemia entre todo con la guarda no con milicias privadas y con la protección policial con la policía protegida pública un poco diferente consigues organizar una luta con las autarquías que puedes en la que más no de la que todas las las Gracias.